En el tiempo de Esther, hubo un decreto para exterminar a todo su pueblo. Esther se convirtió en heroína, intercediendo delante de Dios y del Rey, librando así a todo su pueblo del decreto del enemigo. Dios es Dios del libramiento. ¿De qué le gustaría ser librado? Del dolor, del sufrimiento, de enfermedades, de la destrucción que hay en su familia, de los problemas financieros, de los vicios, de los traumas o de aquellos problemas que hasta hoy le ha hecho sufrir. Escriba en una hoja aquello de lo que quiere ser librado y tráigala. Domingo 29 de enero a las 10 de la mañana en Alameda 2558 a Pasos del Metro, Unión Latinoamericana. ¡Gracias!